¿Cómo te llamas tú? Andreina Andreina, mucho gusto, mira Andreina Agarra, este Este está bonito Sí, agarra este Agarra Dios mío, esto si le cabe en bolsa Este está muy feo Y tú agarra este ¿Cómo te llamas tú? Glady Mar Estefani, tú vas a agarrar este pañuelo ¿Qué tenemos aquí? Qué inteligentes son, ya sé por qué Estudan comunicación social, wow Perfecto, mira, voy a agarrar este pañuelo que está aquí Y este otro que está aquí ¿Tú te llamas? Angeli Angeli, mira Angeli, mira lo que voy a hacer Voy a amarrar este pañuelo Voy a amarrar Este otro pañuelo Vamos a anudar, ¿se ve que está anudado? ¿Sí? ¿se ve que está anudado? Dicen que los magos son muy mentirosos, quiero que jales Jala duro, jala duro No importa, que si se rompe son tres, ya Ya, ya, tampoco me lo vaya a romper Entonces, yo te pregunto ¿Cuánto tiempo crees tú que uno podría desanudar ese tipo de pañuelos? Lo voy a hacer más complicado Vamos a poner los pañuelos así ¿Están viendo ese nudo? ¿Sí? Ahora, estás viendo el nudo, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees tú que uno podría, más o menos, desanudar esos pañuelos así? Un rato bastante Un rato bastante, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a anudar la otra parte de los pañuelos Agarro todo este pañuelo Que yo agarro este Y no sé cómo se ¿Qué pasó? No sé qué pasó Bueno, vamos a agarrar el otro Mira, tú tienes ese allí Lo vamos a hacer más complicado ahora Mira Yo voy a agarrar este pañuelo aquí Voy a agarrar así este otro pañuelo Este mismo pañuelo Este, este Este que está aquí Lo meto aquí así Para que vean que no hay ningún Y vamos aquí así ¿Sí? Para que vean Siempre lo hago porque no queda bien Ahora Nos metemos aquí Muy bien Dale, por favor O sea que eso está fuerte Eso no es ningún nudo falso, ¿no? Ok Chévere Y fíjense que está tan duro Que por más que yo quiera Fíjate Tú has tenido ese pañuelo todo el tiempo ¿Lo revisaste bien? Sí Sí, lo revisaste bien ¿Seguro? Seguro Fíjate Yo voy a agarrar este pañuelo Que está aquí, mira Este pañuelo Y lo vamos a poner Aquí Juntico junto al otro ¿Lo está viendo así? Sí Seguro Yo voy a querer que por favor Jales este pañuelo Jálalo duro Jálalo 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 Gracias No sé qué No sé qué pasó Pero ahora vamos a hacer Ahora vamos a agarrar otra vez Ahora vamos a agarrar otra vez Y ahora sí vamos a hacer Tú vas a agarrar este pañuelo ¿Sí? Y yo agarro esto y No sé de verdad No sé qué ha pasado Ustedes saben que a mí me gusta mucho leer el periódico ¿No? Leer el periódico es una de las cosas más maravillosas que hay Fíjate uno Este es el de hoy Mosca con las matrículas escolares Entonces fíjense que yo agarro Aquí está el periódico Y una de las cosas que más me gusta a mí Por ejemplo a veces Los domingos en mi casa Cuando estoy Cuando yo estoy Con mis hijos Como ellos a veces no me hacen caso Por ejemplo yo me quiero tomar un vaso de agua O algo así A veces ellos pues me dicen Papá tal cosa Y yo les digo Pero tráeme el agua Y yo sencillamente Como ellos no me Como ellos no me sirven el agua Yo sencillamente pues Me pongo a leer mi periódico con el agua Pero a mí me gusta mucho Por ejemplo a veces veo Y me gusta mucho también Ver las cosas así Me gusta mucho Por ejemplo Y después que yo termino Y veo Y leo Y termino Sencillamente yo Agarro mi periódico Llamo a mis hijos Y le digo que vengan a buscar el agua Porque es que de verdad Yo agarro el agua Y me tomo el agua Completamente Gracias